¿Ustedes han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada y nadie más naciones? ¿Están dispuestos a ser fieles de dar un al otro en el matrimonio en toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir a Dios responsable y amoroso entre los hijos y a educarlos según la ley de Cristo? ¿Están dispuestos a ser fieles de dar un al otro en el matrimonio? ¿Están dispuestos a ser fieles de dar un al otro en el matrimonio? ¿Están dispuestos a ser fieles de dar un al otro en el matrimonio? salud y enfermedad amarte y respetarte todos los días de mi vida el Señor confirme con su bondad este consentimiento que se ha manifestado y lo que Dios acaba de vivir que no lo separe el hombre pido a los padrinos por favor acérquense arrasadí en relación de Rosario todos bendice Señor a estos hijos cuyos y a Kiris están pícalos en tu amor y que estos anillos estas arras símbolos de fidelidad por Cristo nuestro Señor recibe este anillo como signo de amor y de fidelidad en el nombre del Padre y del Espíritu Santo recibe este anillo como signo de amor y de fidelidad en nombre del Padre y del Espíritu Santo 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 Gracias. Presentamos el vino y el pan. Presentamos el vino y el pan. Presentamos el vino y el pan.